Hola, yo soy Carlita B y como me encanta Asustar Geniales, esta vez me dediqué a asustar a personas cercanas mías, o sea, no todas, pero a familiares y a compañeros, con la canción del grupo Arranque a través del vaso. Vamos a ver cómo reaccionaron. ¡Quisiera morirme en una borrachera! ¡Porque esto de amarte me trajo problemas! ¡Quisiera morirme en una borrachera! ¡Porque ya no quiero! ¡No, no me asustes, así ya van dos! ¡Porque ya no quiero! ¡Ay, carla! ¡Porque ya no quiero! ¿Cómo ven? ¿Les gustó el video? Yo me divertí bastante editándolo, grabándolo y todo. Bueno, espero les haya gustado, suscríbanse a este canal bien chido y sin nada más que decir, ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!